por Cuba y México no tiene nada que ver con la deportación de cubanos. Todo es mentira, Tapachula está abierto. Así quedó despejado el rumor de que el acuerdo entre Raúl Castro y su par mexicano no establece la deportación, al menos por ahora. Entramos a las 5 de la mañana y nos abastecieron con desayuno, cogieron almuerzo y a las 5 de la tarde ya todos teníamos el zapoconducto en la mano. Como triunfadores arribaron a la estación migratoria siglo XXI en Tapachula el ente que expide el zapoconducto en México.